En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer caja organizadora y ordenar y ahorrar espacio en tu closet. Esto yo lo hago principalmente en mi casa, con mi closet y sobre todo con lo que son las poleras de los niños. Cuando los niños tienen muchas poleras, poleras delgaditas, y siempre uno tiene los closet un poquito desordenados, trata de ordenar y después al rato están desordenados porque los niños van sacando muchas poleras, ¿cierto? Y se cae todo. Acá lo que tienes que tener básicamente es cajas de zapatos. Yo acá tengo cajas de zapatos, ojalá sean todas del mismo tamaño, pero si no, no importa, ¿ya? Una caja de zapatos que esté más o menos en buen estado, que no esté rota, vas a necesitar papel de regalo, cola fría, en el caso que uses género, en vez de papel de regalo, y scotch, ¿ya? Tengo este papel de regalo que es bastante bonito, que lo encontré por ahí, y cajas de zapatos. Lo primero que yo hago siempre es medir la caja y para poder forrarla. La idea acá es forrar todas las cajas de zapatos, más o menos que tengan el mismo tono de color, para que se vea más o menos ordenado y bien bonito el closet, ¿ya? Esto a mí me sirve mucho porque siempre yo ordenaba las poleras y al rato, o a los días, o al otro día prácticamente estaba todo ordenado porque sacan las poleras siempre, sobre todo los niños, y se cae todo del closet cuando uno pone una polera encima de otra, ¿ya? Acá voy a medirlo. Esto te va a ayudar a organizar bien sobre todo lo que son las ropas, ¿ya? Puedo usarlo para ti o para tus hijos. La idea es que en las cajas de zapatos puedas guardar la mayor cantidad de ropa posible, ¿ya? Obviamente a lo mejor no cae toda la ropa de uno o del closet en las cajas de zapatos, pero sí te ayuda a ordenar gran parte de ella y vas a ahorrar espacio y se va a ver mejor el closet y vas a poder ver todas las poleras que tienes, ¿ya? Acá yo tengo la caja ya forrada. Hice dos hoyitos, más que nada para decorar, ¿ya? Hice dos hoyitos y pasé un trozo de cuerda para darle como una sensación de que tuviera una manilla. Puedes decorarla como tú quieras. Por la orilla voy a pegar un trozo de género. No voy a pegar el género completo por dentro, sino que solamente por la orilla para que se vea un poquito más bonita. De esta forma, ¿ya? Puede ser cualquier trozo de género que usted tenga en casa. Puedes forrar la caja con género tela o con algún tipo de teleco bonito, viejo que tengas. También se ve bastante lindo. O con papel de regalo, ¿ya? De la idea es que quede forrada así y lo vamos a pegar con cola fría, ¿ya? Una vez que esté forrada, tú puedes ordenar la ropa. Yo la forma que la ordeno es de esta forma, que es poner la ropa como si fueran libros, ¿ya? Cae más ropa, cae más polera, sobre todo las poleras delgadas, en caso de los niños. Y puedes ver todo, puedes ver toda la ropa. Cuando uno pone la ropa una encima de otra, no ve toda la ropa, y aquí tú puedes ver toda la ropa que tienes. Ahorras espacio porque puedes poner una caja sobre otra, porque se ve mucho más ordenado. Y a la hora de sacar la ropa, obviamente vas viendo lo que tú quieres y sacas solamente la polera que necesitas, sin desarmar el resto de las poleras. Las cajas se ven bastante bonitas, reutiliza las cajas de zapatos y te ayuda a organizar los clósetes desordenados. Muchas veces uno ordena y al rato después está todo desordenado porque sacan ropa y se cae todo. Y la idea acá es que con las cajas tú vas sacando las cajas y vas viendo la polera que quieres. Espero que te guste este video y esta idea de caja organizadora. Utiliza tu caja de zapatos y ordena la ropa que es bastante bueno. Dale like al canal y suscríbete. Y dejo a mi Instagram si usted me sigue, yo lo sigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!